Amigos, punto final con Alejandro Guerrero. Estamos entrevistando a Alejandro, que tiene siempre raíces en su mundo cultural, en su identidad, en su trabajo dentro de la cultura, dentro del mundo indígena, dentro de nuestras raíces, dentro de nuestro pueblo. Y lo aprovechamos que viene a Oaxaca, porque hoy vas a dar un concierto. Es mañana, mañana sábado. Mañana sábado es cooperación voluntaria, entrada al libro, no es a fuerza la cooperación. Digo siempre esto y me critican, porque el arte no tiene que ser gratis. Yo tengo la posibilidad de estar ahí, es un momento de encuentro. Están cordialmente invitados la gente de Oaxaca, en Porfirio Díaz, 1105, Libre Espacio, La Jícara, Colonia Figueroa. Ahí los espero. Mañana sábado a las 8 de la noche. Y esto, ¿qué te implica a ti? A ver, estábamos hablando de que la raíz cultural, el objetivo de la cultura, a veces lo tienes que definir. Por ejemplo, en los pueblos indígenas, la cultura está, ha sido su bastión, ha sido su defensa para resistir la dominación desde los tiempos de la dominación española. Y en muchos casos ha ido evolucionando. Por ejemplo, tú tienes en la zona Mije, pues, organizaciones indígenas con una alta conciencia sobre lo que significa el valor para mantener su cultura y su zona y la lucha. O sea, tienes en la zona huichola, por ejemplo, una gran lucha que han venido haciendo los huicholes para defensa de sus zonas sagradas, llámese ahí, pero al mismo tiempo para evitar el saqueo de las empresas mineras. En el caso de Oaxaca, esto pasa. En el caso de Oaxaca, desde la época de Benito Juárez, Benito Juárez tuvo la visión de decir, no aceptamos el canal interoceánico de los norteamericanos, porque eso significa dividir al país entre México del norte y México del sur. Y tenemos nosotros los recursos necesarios para poderlo hacer y evitó el primer atraco que iban a hacer en la parte del sur de México, los norteamericanos. Porfirio Díaz también lo evita, inclusive hay una defensa de carácter militar que evita precisamente el que los norteamericanos nos roben esa parte, porque habían hecho la propuesta de pagar por el estado de Oaxaca, de Veracruz, de Tabasco, comprar los sellos para quedarse como hicieron en el caso de Panamá. Y bueno, esto ha implicado muchas cosas. Pero ahora, como ahí está la gran defensa de la zona zapoteca, de la cultura zapoteca que tú decías bien, en el caso de Juchitán, en el caso de Tehuantepec, etcétera, de toda esa región, son gentes que tienen profundas raíces, que han forjado y formado la identidad de sus pueblos. Y entonces dice, como no nos podemos conquistar con otras cosas, no nos puede conquistar con hot dogs, ahí sigue tomando la tlayuda y cosas por el estilo, entonces te inventan las zonas económicas especiales, manejadas por un ampón que viene del Consejo Coordinador Empresarial y lógicamente, en esa lógica, dentro de los Estados Unidos. Esto va para el saqueo brutal que quieren hacer en esa región, de recursos mineros, recursos acuíferos, recursos energéticos. Ahí la cultura, ¿cómo entra? Bueno, vamos cerrando un poco lo que soltabas en el bloque anterior. Sí, los Estados Unidos lo que obviamente tienen es una necesidad de control estratégico y la aculturación es un mecanismo y una herramienta para que aquí, pues lo has comentado en uno de tus libros, los presidentes empezaron a ser formados allá, ya no era necesario invadir, ¿no? La invasión va desde otro lado. Y yo me refería al tema de Europa, ¿en qué sentido? En que, bueno, cuando te formas como filósofo, como actor en muchas de las bellas artes, pues se supone que el origen son los griegos. Y esa es una decisión hegemónica, porque cuatro mil años antes de Grecia ya había filosofía con los egipcios. No, ya había, por ejemplo, estaba Tlacaélez en México. Claro, claro, ese es un ejemplo de la identidad nacional. El modelo hegemónico te dice, eso no es filosofía, eso no es historia. Y el problema, juntándolo a lo que tú mencionas, la cultura que tiene que ver con recursos estratégicos, control de ideología, no hay manera de que te quiten quién eres, a menos que quieras ser otra persona. Y la cultura, se ha encargado, la cultura institucional neoliberal, de generar esta vuelta a otro tipo de... ¿De gustos? No, no es un gusto. El arte tendría que ver con una supuesta elaboración de la imagen del principio creador. Un principio creador tiene que ser un espíritu creador. Yo veo los griegos intelectuales, inclusive de izquierda en este país, te visten de camisas bordadas. Como un pan aparte de snob, pero cuando van a comer, no piden una clayuda, sino que se van a comer con un buen vino francés, que hablan de libros en inglés y europeos, ¿verdad? Y cuando voltean a ver a alguna gente dicen, mira pobre Silpindito, no, hay que apoyarlo y hay que ayudarlo. Y tenemos eso. La falsedad entre lo que es la cultura. No, no es conveniencia. Te voy a poner un ejemplo de conveniencia. Te voy a poner un ejemplo de conveniencia en lo que es, por ejemplo, en el teatro, este funcionamiento del sistema. Pasa lo de Ayotzinapa y la comunidad teatral se junta o decide reunirse para tomar acciones al respecto. Aquello de bien en una marcha, ahí por eje central y luego para ingresar al Zócalo, bastante inédita, por cierto, salió de Tlatelolco y todos iban disfrazados de lo que se les ocurrió, ¿no? Como Raramuris, como quién sabe, de una manera aparte bastante poco afortunada a algunos, simbólicamente y de la forma en que expresaban eso, muy poco respetuosa y snob, ¿no? Y estas reuniones fueron obviamente desgastándose y salía constantemente en las mismas confrontaciones que tenían estas reuniones, él, bueno, pues renuncia a tu beca. Si estás en contra de un gobierno que sostienes como alguien de izquierda, como un creador de izquierda que es un gobierno asesino que desaparece, estudiantes, porque no renuncias a tu beca que te da el Estado. Y entonces hay ese capital. ¿Tú crees que es el Estado o somos los mexicanos que aportamos? Yo creo que no hay buenos y malos, o sea, yo no creo en el, ay, todo es culpa de Salinas, pues no, por favor, ¿no? Es un reduccionismo bastante poco crítico, ¿no? Bueno, es evitar que se fije uno en Fox y se fije uno en Felipe Calderón. Pero es cierto que uno es parte del problema o es parte de la solución. Entonces uno está ahí mostrándose como el más preocupado por los compañeros normalistas cuando toda la vida han despreciado al compañero actor porque es moreno y él es güero. Y al mismo tiempo tenemos la cinematografía nacional en donde te exponen, una película que además recibe muchísimos arieles como es Güeros, donde te exponen lo que hicimos, porque yo fui parte, y lo digo con mucho orgullo, el Consejo General de Huelga en el 99 de la UNAM, ¿no? Y entonces te exponen como una serie de tipos alienados, retrógradas, que están parando la Universidad Nacional, que por cierto ahora cada día tiene más avance en materia de privatización, ¿no? Y bueno, ya hay que decir del papel de Grago en la marchita de Vibra del domingo pasado, ¿no? Entonces, esta idea de mostrarte como el progre termina siempre por convertirse en un capital político, ¿no? O sea, en realidad, a mí me parece que uno de los elementos, pues desde que lo fundan von Mises y Hayek, el neoliberalismo en Inglaterra, me parece que es en el 38, se supone que lo que querían era evitar la creación de monopolios con esta idea económica, y lo que pasó es que el monopolio se convierte en el premio de quien hace méritos. Bueno, para muchos creadores institucionales, hacerse los progres ya es un mérito. O sea, eso que alguna vez tú comentabas en alguna sobremesa, cuando invitaban, el ejemplo es un poco extremo, pero aplica, cuando invitaba a Luis Echeverría, a Loco Valdeza, a contarle chistes y le decía, di ese chiste mío, ¿no? Di ese chiste como si te estuvieras burlando de mí. Es exactamente lo mismo que pasa ahora con aquellos, no generalizo nunca, ¿no? Eso sería dogmático. Compañeros que hacen cabaret, yo también lo he hecho, que están apoyados por la institución y que forman parte de las becas y que también entran en este sistema de opacidad y a veces de nepotismo y de corrupción del otorgamiento de becas y que se burlan del presidente Peña Nieto, pero si el mismo Estado les está pagando para que se burren y así se legitima todo. A ver, esto viene desde la época del teatro de revista, de comedia que se hacía en México, en donde el propio presidente le enviaba a los actores que lo criticaran. Lo metían a la cárcel, pagaba a alguien la multa y volvía a salir y esto le daba credibilidad, pero era una forma de desfogar la irritación social o el enojo social, el encabronamiento social que ahora no se ha encontrado. Pero vamos a un corte y vamos a encontrar nuevamente este camino de la cultura para bien o para mal. ¡Gracias!